¡Pica! Y para terminar, en el Pica Tupica, malformaciones de los niños a consecuencia de la guerra de Vietnam. Todo esto y mucho más en el programa que siempre está para informarte porque te da el mejor poder del mundo. ¡Pica! Hay una plantita verdecita bien polémica, conocida también como ganja, como wheat. La Katy nos va a decir ahí otros nombrecitos. Estamos hablando de la famosa marihuana que hoy por hoy en Bolivia está en boca. ¿Vamos a verlo? Vamos, Katy, ¿qué nos cuentas? ¡Pico! En Pica siempre hablamos sobre temas innovadores. Esta vez vamos a hablar sobre la legalización de la plantita maria. Bueno, yo sé que todas conocen con diferentes nombres, tal vez no con este que yo conozco. Pero esta vez vamos a hablar que en La Paz y en Cochabamba han hecho marchas para la legalización de esta planta. Vamos a verlo. ¡Marihuana sí, narcos no! ¡Marihuana sí, narcos no! Chicos, primero, bienvenidos a la primera marcha mundial en La Paz. Hace cuatro días se ha dado el primer grito en esta ciudad, un grito de atención, un grito de llamado para modificar esta política de drogas. Un aplauso para todos por estar aquí y dar la cara. Me enteré de este evento en el Facebook y vine porque creo que es necesario demostrar aquí a la ciudadanía y a los gobernantes también que hay gente que consume esta planta. Por mi propia elección estoy aquí, estamos reunidos todos en un grupo. Pero queremos ser como un gremio cada vez más grande para que se escuche nuestra voz, para que vean que hay fundamento en esto y no es solo cuestión de drogadicción. Hay gente que está en la cárcel por consumir una planta que ni siquiera, a mi parecer, no es una droga, porque es algo que crece de la tierra y no es fabricado por el ser humano. A alguien se le ocurrió antes que la marihuana sea ilegal y es ahora que el narcotráfico se está basando en eso para consumir más dinero y está ligado a otras cosas como la trata de blancas. Es una sustancia que no debería ser medial, la usaban nuestros antepasados como algo medicinal incluso, o aunque sea, si no va a ser legalizada, despenalizada. Todo es una cuestión de elección y así como podemos elegir consumir un café, consumir un trago, deberíamos poder elegir consumir marihuana también, ¿no? Pero aquí mucho nos llega de narcotraficantes que no les importa, digamos, la calidad ni el bienestar de los consumidores, solo les importa el dinero que ellos ganen. Están separados más o menos en tópicos, hay de legalización, hay otro en lo que es una chica que ha trabajado en la cárcel con el tema de la mil ocho, también hay lo que es el consumo, hay lo que es el tema de la salud también y la marihuana y así están distribuidos en todos los grupos acá. Tiene un potencial enorme para generar empleos, tiene el potencial de curar muchísimas enfermedades, no tiene tantos perjuicios contra la salud como tendría cualquier otra cosa que es legal. El hecho de que le demos un estigma, eso ya le va a dar un precio y si le das un precio ya hay algo oculto atrás porque no es algo que esté normalizado. Yo preferiría tanto que haya el autocultivo incluso porque eso permitiría que el narcotráfico no esté tan avanzado y no dirija tanto el país. Entonces yo les digo a las familias, a los profesores, a los niños y todo, si no quieren consumirla, no consuman, pero tampoco digan nada al resto porque cada quien elige qué consume y qué no. Tenemos que empezar a hacer este tipo de movimientos y hacerlos lo más masivos que se pueda porque solo de esta manera vamos a poder hacernos escuchar. Hoy veo que son muy pocas las personas que se han animado a venir y si somos así va a seguir así la cosa indefinidamente y los gobernantes van a hacer lo que quieran con nosotros. Gracias de verdad por la nota, gracias a todos los reporteros que estuvieron en La Paz, en Cochabamba. Vale la pena mencionar chicos y chicas que están luchando por la legalización de la marihuana, por el autocultivo, que hay que informarse mucho. Hay que escribir y redactar un proyecto de ley, hay que ver qué está pasando en los otros países que han tenido ya otras experiencias. No es así nomás pedir y pedir, déjenme fumar, déjenme fumar tranquilo, no me molesten. Polémica marcha a favor del mar para Bolivia en Antofagasta Un anuncio mediante Facebook a bolivianos residentes en Antofagasta y chilenos que simpaticen con la demanda marítima convocan a una manifestación este viernes al mediodía en apoyo a la salida soberana al Pacífico para Bolivia. Esta convocatoria desató comentarios racistas en las redes sociales por parte de la población del vecino país. Pero muchas gracias a los compatriotas bolivianos y amigos chilenos. Bolivia, entre los peores países de Sudamérica para ser madre. La organización internacional Save the Children realizó un estudio en base a la salud materna, el bienestar de los niños, educación, economía y política y situó a Bolivia en el penúltimo lugar del continente. Argentina sigue siendo el mejor lugar de esta región para ser madre, seguido de Chile y Ecuador. Necesitamos mejorar urgente las condiciones de vida de nuestro país. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con electricidad y me fascina la idea de que un grupo de chicas en Perú estén aprendiendo a hacer instalaciones eléctricas. ¿Quieren saber de cómo? ¡Veamos! Tengo 15 años y soy la mentora de la chispa de Ororita en dos talleres, cuidado del medio ambiente y electricidad. Mi proyecto es un circuito eléctrico simple. Consiste en sustituir una corriente eléctrica por una corriente estática que sería la pila. Hemos tratado de que la pila prenda un foco como una linterna. Yo creo que la electricidad no es solo para los hombres, sino también para las mujeres. Tienen también una capacidad de aprender y enseñar. Me ha ayudado bastante. Ahora puedo hacer conexiones en mi casa, puedo ayudarlo a mi papá, a mi mamá, a mi familia, ayudarles a hacer timbres. A mí antes la electricidad me daba miedo y tenía miedo de chufar un cable y que me pase corriente. Pero ahora que he aprendido esto, me siento insegura y puedo emplear en mi casa y en otras cosas más. Sí, me gustaría a mí volver a ser mentoras de niñas que tengan ganas de aprender. Su entusiasmo hace que el mío crezca mucho más y que entre todas podamos aprender cada uno un poco. 40 años después del fin de la guerra de Vietnam, muchos niños aún pagan las consecuencias. Durante la guerra, Estados Unidos lanzó 76 millones de litros de agente naranja, un químico diseñado para matar personas y destruir bosques y que aún causa malformaciones en niños cuyos padres, abuelos y hasta bisabuelos se infectaron durante la guerra. ¡Gracias por acompañarnos! Este es el final de Pika, programas inteligentes como adolescentes llega a su final. Ya sabes que nuestra revista ¿Cómo sobrevivir a? ya está disponible en todo el país. No te lo puedes perder, es una revista increíble hecho exclusivamente para ti que nos estás viendo. Gracias por acompañarnos, escríbenos siempre. Estamos en la página web www.pika.com.bo en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube. Nos vemos mañana, muchas gracias. ¡Chau! Chau! 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 Chau!